Buenas noticias en salud para los barranqueños. El Hospital Regional del Magdalena Medio trae para los usuarios de la nueva EPS subsidiada una jornada en prevención de riesgo cardiometabólico con servicios de tamizaje nutricional y tensión arterial. Es el crecimiento y desarrollo que le hacen al niño, lo tenemos que seguir haciendo en nuestros siguientes cursos de vida, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez y en la vejez. Estamos acostumbrados a solamente ir al médico, es en la enfermedad. O sea, porque me duele la espalda, o sea, porque tengo un dolor al orinar o porque tengo dolor de cabeza. Pero no tenemos ese concepto preventivo, que de hecho es una de las banderas de la reforma a la salud, no tener un enfoque preventivo. En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el Hospital Regional reafirma su compromiso con la salud de los barranqueños y realiza esta jornada el viernes 24 de mayo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Todos los usuarios que asistan al hospital regional de los diferentes EPS, pero nos estamos enfocando más en la población subsidiada de los EPS, que son los que tienen el derecho y que están adscritos al hospital a participar de todas las intervenciones. Es decir, que si va un paciente de Policía Nacional, un paciente de Sanitas o de Famisanar, igual los vamos a tamizar. ¿Qué es tamizar? Toma de tensión arterial, índice de masa corporal, perímetro abdominal y esto nos va a dar un riesgo, sí o no, de estar padeciendo una enfermedad cardiovascular. La invitación para los ciudadanos es aprovechar los diferentes programas de promoción y prevención que realiza el Hospital Regional diariamente, incluyendo este viernes 24 de mayo la jornada de riesgo cardiometabólico. Con su documento de identidad podrá acercarse y convertirse en beneficiario de la atención que brinda el Hospital Regional para Barranca Bermeja.